Ahora sí, volviendo del infierno. Está repleto de objetivos, ¿no? Repasemos. Velocidad y violencia son el mejor dúo. Con el cuchillo, que es obvio. Nadie te puede matar, carajo. No dejaste morir al equipo. Yo no sé qué me dieron a Melo. ¿Qué me dieron a Melo? Otro era hora. Maldita puta. Coño, entonces se ha echado la mierda. Yo paré a Tolentino como cinco veces. Después tiré como tres bengalas.